Mira, es un trabalengua muy grande porque creo que no le pueden dar el carné porque no están recibiendo el insumo y sí por una aplicación. No soy experto en eso, por eso hoy le dijimos que ofrecíamos el salón todo y que se difunda porque está teniendo inconvenientes la gente y se ponen mal porque uno dice, me vine en un, no sé en qué, de kilómetro 14 y vengo y me dice que haga por explicación, ¿qué voy a hacer yo por explicación si yo no tengo ni celular? Bueno, entonces digo que tenemos que ver y articular todo eso para que, porque información no te dan porque dice que a ellos no le dan información, ¿cuándo van a llegar los insumos para que no tengan inconveniente? Así que estamos en esa identidad y creo que esto que estoy hablando con vos es importante comentarle a la gente que hay problemas, insisto, el carné nacional, los insumos los tiene que mandar en Nación y el personal que está acá, que atiende es municipal, no son culpables de no tener los insumos. Los elementos que le están dando estamos tratando entre todos de poder asesorar para que sigan estando en regla, ¿no?